Música 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 Para los que se preguntaron que se esta haciendo esta semana Música 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 Ya va, ya va, ya va, no la intentes tapar con el dedo, quita, ching ese tabón. Ajá, número 999, 999 de Cari. Mano, qué pasa, feo, eso es una prepago allá de ese colegio ingeniero. Ese es el novio de Cari, mano. Sí, chamo. Sí, mano. Es que escuchas a Yenato por... Ah, no, no. Sí, mano, ese es el mismo. ¿Qué es eso, hermano? Ajá, dirga, qué le mando. ¿Qué es eso? Dile mariscal de campo y bailar así. ¡Pum! Verga, malo. Bueno, mano, te tengo que decir algo, feo. No es personal. No es personal, hermano, pero tienen urde de pinta de gay, weón. No sé cómo mi novio puede tener un mejor amigo así como tú, weón. No, mano, me caes mal. Es más, cuando quiera nos lanzamos unos coñazos, rapo. No, mano, no, no. Tú tienes pinta de mariscal de Ayacucho, mano. Me caes mal, weón. Tienes pinta de gay, mano. No, bórralo. Me voy a hacer, hermano. Está pendiente de tu mamá el ganado, sapo. ¿Qué? Tienes una granja. Jajajaja. Jajajaja. Al negro. A Genaro. Al negro, a Jeremy. Y le mandas una diciéndole que... Verga, mano. No es por nada. Pero a mí me gusta moana, mano. No te lo quería decir, mano. Pero está claro que te están lanzando unas acciones de bichos pendientes con ella y vaina. Coño, mano. No es por nada, feo. Pero no, marico. Está claro que me quiere quitar el ganado, feo. Está pendiente de la jeba y todo, feo. ¿Cómo tú quieres cobrar con Moana? No, mano. No, no, no. Ese es mía. Tú eres cao. Veníte en una paga. Ok. Avísame, mano. Tú me dices. Ya. Está en aplombia. No, no. Vamos a ver que se envíe porque tú eres hule de tal, feo. Tú sabes, a la amiga esta tuya, el Robert Cox, que es por aquí. Por aquí, por la parte de abajo. La vi etiquetada. Ya está clara quién es, pues. Morenita. Nargoncita. No. No. Son dos preguntas en una, ¿sabes? No. No. Toda esa chamba la he querido meter alguna vez. No. No la he querido meter. No. Vos que saca el teléfono, mano. No. Saca el teléfono. Tú sabes que yo no. Tú sabes que yo no. Está bien. Ya que de Berlín, ya que de Berlín, ya que de Berlín. No. No, saca el teléfono. ¡Saca el teléfono! ¡Saca el teléfono! Mi chica no es de por aquí. Ella es blanca como Europa, pussy como Medellín. Estuvo en París por París y me lo estuvo dando todo cuando estábamos en Berlín. ¡Ey!